Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Buscador de Arkham y bienvenidos a una nueva serie de vídeos. Esta serie se va a titular Guías de Construcción de Mazos, y en ella os voy a explicar cómo construir mazos para los diferentes investigadores del juego. En este primer vídeo vamos a hablar de un investigador muy conocido y querido por todos nosotros, como es el federal Roland Banks, un investigador que lleva con nosotros desde los inicios del juego, desde la propia caja básica. Estos vídeos van a estar divididos en tres partes. En la primera hablaremos de los fundamentos más básicos del investigador. Lo que haremos será leer bien la carta del investigador y sus cartas personales, haciendo un breve análisis de los puntos fuertes y débiles del investigador. Va a ser algo muy similar, por no decir idéntico, a lo que hacemos en los vídeos de análisis de investigadores. Ahora bien, en estos vídeos vamos a ir un paso más allá. Una vez conocidos los puntos fuertes y débiles del investigador, vamos a estudiar la estrategia a seguir con el investigador, lo cual nos va a permitir elegir las mejores cartas para construir su mazo. Analizaremos factores que irán desde lo más básico, véase la obtención de pistas y la defensa del mazo de encuentros, hasta aspectos más generales, como en qué formato encaja mejor nuestro investigador. Es decir, true solo, a dos manos, con muchos investigadores, o en qué arquetipos de mazo puede encajar mejor. Véase buscapistas, combatiente o flexible. Finalmente, en la parte final del vídeo, nos iremos a ArkhamDB y os mostraré diferentes mazos de ejemplo para el investigador. Veréis tanto mazos creados por mí como mazos creados por la comunidad. En este vídeo utilizaremos solo los contenidos de la caja básica, ya que Roland viene incluido en esa caja básica y es el único producto que tienen los jugadores novatos. No obstante, en el futuro lo que haré será actualizar este vídeo con las cartas de las distintas expansiones. Una especie de versión 2.0 del vídeo. Así que, si os parece, comenzamos ya con el vídeo de Roland Banks y lo hacemos con el apartado de fundamentos del investigador. Roland Banks es un investigador de clase guardián con voluntad de 3, intelecto de 3, combate de 4 y agilidad de 2. Tiene una capacidad de reacción que dispara después de que derrote a un enemigo, la cual le permite descubrir una pista directa en su lugar, al límite de una vez por ronda. El símbolo arcano para él es un más uno por cada pista que haya en su lugar. Resistencia de 9 y cordura de 5. Mazo de 30 cartas que pueden ser de clase guardián nivel 0.5, de clase buscador nivel 0.2 y cartas neutrales nivel 0.5. Adicionalmente, debe llevar su calibre 38 especial, encubrimiento y una debilidad básica aleatoria. Su carta personal es su calibre 38 especial, un apoyo coste 3 con iconos de combate, agilidad y comodín. Ocupa una mano, entra con 4 municiones y nos deja gastar una acción y una munición para combatir. Nos da combate más 1 para este ataque o combate más 3 en su lugar si nuestro lugar tiene pistas. De un modo o de otro, este ataque hace un daño extra. Por otro lado, su debilidad personal es encubrimiento, una traición que, al ser revelada, va a la zona de amenaza con 3 pistas encima. Tiene una capacidad de reacción que dispara cuando fuéramos a descubrir cualquier cantidad de pistas en su lugar, la cual nos permite, en vez de encontrar esas pistas, retirar esa misma cantidad de pistas de encubrimiento en su lugar. Luego tiene obligado, cuando termine la partida, si encubrimiento tiene al menos una pista encima, Roland sufrirá un trauma mental. Los aspectos positivos de Roland serían los siguientes. Por un lado, es un combatiente sólido, gracias a su combate base de 4 y su acceso a cartas de clase guardián, la cual aporta muchos recursos para combatir. Además, Roland puede obtener una ventaja adicional al derrotar enemigos, y es que al hacerlo puede encontrar una pista directa en su lugar. Este efecto es muy poderoso, ya que no depende del velo del lugar. Por otro lado, Roland tiene una defensa física excelente, gracias a su resistencia de 9 y su acceso a clase guardián. Finalmente, el hecho de que Roland tenga acceso a clase buscador hace que tenga medios para encontrar pistas con moderada facilidad, a pesar de que su intelecto es más bien mediocre. Por otro lado, los aspectos negativos de Roland serían los siguientes. En primer lugar, su cordura es absolutamente pésima, con tan solo 5 puntos. Además, si a esto le sumas que su debilidad personal tiene el potencial de hacerle encajar traumas mentales con cierta facilidad, hace que Roland sea un investigador muy débil en el aspecto mental. Y ya, por último, el otro aspecto negativo de Roland es su baja agilidad, la cual puede ser un problema con algunos efectos y capacidades del juego que le obliguen a poner a prueba su agilidad. De modo general, considero a Roland un investigador con una complejidad baja o muy baja. Es muy sencillo de entender y hasta los novatos pueden jugar bien a Roland sin muchos problemas. En cuanto a obtención de pistas, lo considero un investigador promedio. Se beneficia de su habilidad personal y de las cartas de clase buscador, pero su intelecto es demasiado mediocre como para considerar a Roland un buen buscador de pistas. Por otro lado, su combate es muy sólido, lo cual es indiscutible. No obstante, su capacidad de evasión es bastante baja. Aunque generalmente no te interesa que Roland huya de los enemigos, os recuerdo que el juego puede poner a prueba la agilidad de Roland de muchos modos distintos y ahí podría tener problemas. Su defensa física es excelente y su defensa mental es absolutamente pésima. Con esto ponemos fin a la primera parte del vídeo. Lo importante de esta primera parte era tener claro el funcionamiento de Roland y dónde están sus puntos fuertes y débiles. Todo lo que hemos visto hasta ahora va a asentar las bases del resto del vídeo. Ahora vamos a empezar a plantear la estrategia en torno a Roland, lo cual nos va a empezar a indicar las cartas que mejor pueden funcionar en sus mazos. Yo considero que la estrategia básica a la hora de construir un mazo se debe sustentar en las cuatro cuestiones que estoy indicando ahora mismo en la imagen. Tenemos que pensar bien cómo nuestro investigador va a obtener pistas, cómo va a lidiar con los enemigos, cómo va a defenderse y cómo va a explotar sus virtudes. Así que vamos a ir una por una dando respuesta a estas cuestiones. En primer lugar, vamos a plantear qué puede hacer Roland para encontrar pistas. En caso de que haya enemigos en su lugar, no olvidéis que Roland puede obtener una pista por el mero hecho de derrotar a ese enemigo, gracias a su habilidad personal, la que está impresa en su propia carta de investigador. Este sería el recurso más sencillo y directo que tiene Roland para encontrar pistas. Ahora bien, tened en cuenta que no siempre habrá enemigos en el juego. En cuyo caso, el intelecto de Roland no es suficiente para investigar cualquier lugar. Podría investigar lugares con velo bajo, pero no tendría nada que hacer con lugares de velo medio o alto. Por ello, es importante que Roland cuente con otros medios para encontrar pistas en esos lugares de velo alto en caso de que no haya enemigos. Lo más sencillo es contar con cartas que le permitan obtener pistas directas sin falta de investigar su lugar. Cartas como Siguiendo una Corazonada son un ejemplo de esas cartas que nos dan pistas directas sin falta de investigar, lo cual es muy efectivo en esos lugares con velo alto. Igualmente, también podemos contar con cartas que reduzcan el velo para ayudar a que Roland los pueda investigar. Por ejemplo, la linterna es una carta imprescindible para cualquier investigador que quiera obtener pistas investigando y que no tenga un intelecto lo bastante alto. Con esto, ya deberíamos tener claro cuál es la estrategia para encontrar pistas. En caso de que haya enemigos, pues solo tenemos que derrotarlos. En caso de que no haya enemigos, Roland podría investigar por sí mismo los lugares con velo bajo y, por otro lado, usar cartas como la linterna o la Corazonada en lugares con velo alto. Así que pasamos al siguiente apartado de la estrategia. ¿Cómo puede Roland lidiar con los enemigos? Dado que Roland cuenta con un combate base de 4 y acceso a clase guardián, en principio esta pregunta es prácticamente trivial para él. No debería tener ningún problema para derrotar a los enemigos combatiendo, siempre y cuando tenga armas en juego. Por lo tanto, el único aspecto importante de esta parte es recordar que Roland debe contar con suficientes armas en su mazo para que pueda lidiar con enemigos cuando le salgan. El siguiente apartado de la estrategia sería el aspecto defensivo, tanto física como mentalmente. En cuanto a defensa física, no debería tener ningún problema, dada su alta resistencia y sus cartas de clase guardián. Esta clase no solo tiene recursos para defendernos físicamente, sino que algunas cartas, como el perro guardián, por ejemplo, pueden aprovecharse de recibir daño para atacar directamente a los enemigos. Ahora bien, en el aspecto psicológico ya sabemos que Roland puede tener muchos problemas. Por lo tanto, es fundamental dar a Roland medios para defenderse mentalmente. El juego nos ofrece varias opciones para lidiar con el horror. Podemos incluir apoyos que puedan absorber horror, como el policía raso, por ejemplo. Podemos incluir cartas curativas, como primeros auxilios. O bien, podemos darle a Roland medios para potenciar puntualmente su voluntad, ya que las pruebas de voluntad son una fuente de horror bastante frecuente. Por ello, cartas como Agallas funcionan muy bien con Roland, ya que le protegen de su mayor debilidad. Y, lógicamente, su debilidad personal hay que resolverla sí o sí cuando no sale. Por último, hemos de plantear cómo Roland puede explotar sus puntos fuertes. Como todo personaje guardián que tenga dotes de combate, Roland podrá defender a los compañeros de equipo de los enemigos. Por lo tanto, los recursos de combate son imprescindibles en todo mazo de Roland. Además, dado que Roland puede encontrar pistas directas al derrotar enemigos, esto también va a ayudar a los compañeros de equipo, ya que les va a quitar trabajo de encima. Por ello, una de las ideas que considero más importantes a la hora de jugar a Roland es intentar mantenerlos siempre en lugares que tengan pistas y a poder ser que sean difíciles de investigar, ya que, de este modo, Roland podrá obtener pistas que, de otro modo, serían muy complicadas de obtener. Con esto, yo creo que ya hemos sentado las ideas básicas que hemos de tener en cuenta a la hora de construir los mazos de Roland. Así que ahora pasamos a hablar aspectos más generales que también hay que tener en cuenta a la hora de preparar un mazo de Roland. Por ejemplo, ¿qué arquetipos podríamos construir en torno a Roland? De modo general, los mazos en este juego se dividen en tres grandes arquetipos. Aunque es cierto que hay más, principalmente se reducen a tres arquetipos distintos, que serían buscapistas, combatiente y soporte barra flexible barra libero. Vamos a analizar brevemente si Roland podría encajar en alguno de estos arquetipos. Por un lado, el arquetipo buscapistas sería un mazo cuya idea es encontrar una gran cantidad de pistas del modo más rápido, efectivo y fiable posible. Y si bien es cierto que Roland tiene sus recursos para encontrar pistas, por un lado depende de los enemigos, ya que si no hay enemigos, Roland no puede disparar su habilidad personal. Y por otro lado, su intelecto no es lo bastante bueno como para poder investigar cualquier lugar. Por lo tanto, yo no considero a Roland un investigador adecuado para hacer un mazo de arquetipo buscapistas. Por otro lado, tendríamos el arquetipo de combatiente. Sería un mazo construido con la idea de derrotar enemigos de modo rápido y efectivo. Y aquí Roland sí que podría encajar, ya que es un combatiente sólido y tiene recursos para derrotar enemigos con facilidad. En caso de que decidamos hacer un mazo combatiente, un Roland combatiente, podríamos descuidar en parte la obtención de pistas y centrarnos en darle armas y recursos para atacar y derrotar a los enemigos del modo más rápido y efectivo posible. Por último, tendríamos el arquetipo que se suele denominar soporte o flexible. Sería un arquetipo que estaría en un punto intermedio entre los dos anteriores. Necesitaríamos que el investigador pueda aportar tanto en la búsqueda de pistas como a la hora de lidiar con los enemigos. En el caso de Roland, dado que tiene recursos tanto para encontrar pistas como para derrotar enemigos, pues perfectamente podría encajar en un rol flexible o de soporte. Eso sí, si hacemos esto, considero importante que los compañeros de Roland no dependan mucho de él a la hora de lidiar con los enemigos, porque en ese caso yo creo que sería mejor idea hacer directamente un Roland combatiente. En resumen, yo veo dos opciones claras a la hora de construir mazos de Roland. Por un lado estaría el perfil combatiente puro y por otro un rol más híbrido donde tenga más recursos para encontrar pistas sin confiar tanto, sin depender tanto de su habilidad personal. Y ya para terminar la parte teórica del vídeo, vamos a analizar en qué formatos puede funcionar mejor Roland en materia de número de investigadores. Y por otro lado, en caso de jugar con compañeros, veremos qué tipo de personajes, qué personajes, qué investigadores pueden tener una mejor sinergia con Roland. En el caso de la modalidad True Solo, Roland es un investigador que suele desenvolverse bastante bien, gracias a que es polivalente, es capaz de combatir y también de encontrar pistas. Por tanto, Roland siempre será una buena elección para aquellos que os guste el True Solo. Eso sí, no olvidéis que al no tener compañeros de equipo, la construcción del mazo es doblemente importante. De modo general, los mazos de True Solo son casi siempre de arquetipo flexible o soporte, ya que necesitan tanto encontrar pistas como combatir enemigos. En caso de que queramos integrar a Roland con compañeros de equipo, pensad en lo siguiente. ¿Qué investigadores se podrían beneficiar más de tener a Roland de compañero? Pues serían aquellos que no son capaces de hacer lo que Roland hace bien. Roland destaca por ser un combatiente sólido, por lo que cualquier investigador que no tenga dotes de combate funcionará bien con Roland. El ejemplo típico de la caja básica es Wendy Adams, ya que sus dotes de combate son prácticamente nulas y Roland podría hacerse cargo sin problemas de sus enemigos. Ahora bien, este razonamiento también lo podemos aplicar al revés. ¿Qué otros investigadores podrían ayudar a Roland a superar sus puntos débiles? Pues el mayor punto débil de Roland es su cordura y su poca defensa mental. Por este motivo, Roland suele hacer buena pareja con los místicos, ya que estos suelen tener medios para defender mentalmente a sus compañeros. Por eso, cuando hicimos el regreso a la fanática en este canal, Roland funcionó tan bien con el padre Mateo. Eso sí, hay un investigador místico que funciona excepcionalmente bien con Roland, que es Agnes Baker. Hacen una pareja que funciona realmente bien. Por poneros un ejemplo personal, la única vez que yo conseguí interrogar a los seis sectarios en las máscaras fue justamente con una pareja Roland Banks y Agnes Baker. Y por otro lado, la única vez que yo conseguí una R1 en la fanática fue precisamente con Roland y con Agnes, aunque en ese caso debo decir que también teníamos a Finn Edwards como un tercer investigador. Lo dicho, ya en resumen, por un lado, true solo, ahí Roland es un investigador sólido y fácil de hacer funcionar. Y por otro lado, en grupos, pues funciona bien cuando acompaña a investigadores con pocas dotes de combate y con místicos de modo general. Con esto cerramos ya la parte teórica del vídeo y os invito a que me acompañéis a ArkhanDB, donde pondremos en práctica todo lo que hemos visto en este vídeo hasta ahora. Muy bien, ya estamos aquí, en la página de ArkhanDB, dispuestos para la parte práctica del vídeo. Como ya he comentado, aquí voy a mostrar diferentes mazos de ejemplo para Roland, intentando ilustrar las diferentes estrategias que podemos construir en torno a él. Primero os mostraré un par de mazos creados por mí y luego después también mostraré algunos otros mazos creados por la comunidad de ArkhanDB. Si os parece, voy a empezar por los mazos de ejemplo creados por mí. Como dije antes, yo considero que con Roland se pueden crear dos tipos de mazo distintos. Por un lado estaría el mazo flexible, que intenta tanto encontrar pistas como combatir enemigos. Y por otro lado estaría ya el arquetipo 100% combatiente. Aquí os voy a enseñar un ejemplo de cada uno de esos dos arquetipos. Tenemos de entrada lo que sería el arquetipo flexible, híbrido soporte líbero, el cual ya adelanto que será más sólido en True Solo y con dos investigadores, con poquitos investigadores. Por lo general me gusta empezar comentando los apoyos, ya que son las cartas que te dan más beneficios a largo plazo. Son cartas más estratégicas. Los eventos y cartas de habilidad están muy bien, pero solamente aportan beneficios puntuales. Son cartas más tácticas. Los apoyos por lo general suelen ser más importantes, ya que su efecto suele durar varias rondas y afectan bastante más a la estrategia. También me gusta separar los apoyos por el espacio que ocupan. Así que empezamos con los apoyos de mano. Aquí es donde por lo general solemos encontrar las armas y recursos de combate más importantes. Ya adelanto que en este vídeo no voy a explicar qué cartas son mejores y por qué. Si queréis conocer mejor qué cartas son mejores o peores, os recomiendo que veáis mi serie de análisis de la caja básica, la cual dejaré por aquí en una tarjeta para aquellos que lo queráis ver. Centrándonos ya en el mazo, considero muy importante aportar un cierto número de armas a Roland. Para mí es necesario aportar un mínimo de 5, para que tenga suficientes opciones de sacarse una en la mano inicial, aunque deba hacerse mulligan para buscarla. Roland ya tiene un arma de base, que es su calibre 38 especial. Si os parece, vamos a aportarle 4 armas más para que sean 5. A la hora de construir mazos, es importante incluir la mayoría de cartas a 2 copias, que es el máximo que se puede por normativa. Meter las cartas a 2 copias ayuda a que el mazo sea consistente y fácil de jugar. Por eso, los mazos de inicio que vienen en la documentación de la caja básica son muy malos, ya que casi todas sus cartas van a solamente una copia. Por ello, voy a meter el machete a 2 copias y la automática del 45 a 2 copias. El machete es el arma más sólida de la caja básica. Y la automática, si bien es algo cara, es robusta y fiable, ya que mete un daño extra incondicional. Por otro lado, no olvides que hay que darle a Roland recursos para encontrar pistas en lugares con velo alto sin depender de los enemigos. Por ello, le voy a dar la linterna, ya que podrá reducir puntualmente el velo de los lugares complicados. Con esto tenemos ya cubiertos los apoyos de mano, así que pasamos a los aliados. Recordad que solo tenemos un espacio de aliado, por lo que no es buena idea meter demasiadas cartas de aliado en el mazo. En la caja básica, Roland tiene cuatro opciones. El perro guardián, el policía raso, el doctor Maidan Christopher y el bibliotecario investigador. Este último ni lo consideramos. En cuanto al doctor Christopher, pues este solamente es efectivo si puedes investigar con fiabilidad, así que por ello con Roland no suele funcionar bien. Así que entre el perro y el policía, ahí ya diría que ambas opciones son realistas. En caso de que juguéis la fanática, en mi experiencia, el perro da mejores resultados, ya que por un lado puede pegar a los enemigos varias veces y segundo porque hay muchos enemigos que pegan solamente por daño físico, en particular en las máscaras. Por ello vamos a elegir al perro guardián. Después tenemos otros apoyos que no ocupan ningún espacio, que serían entrenamiento físico y primeros auxilios. En mi caso esta última no me gusta. No me gusta ya que es demasiado lenta, consume demasiadas acciones en relación a lo que hace, aunque es cierto que puede curar importantes puntos de horror a Roland. Para este mazo flexible considero mejor opción llevar el entrenamiento físico, ya que si bien es cierto que es una carta que puede consumir muchos recursos, pues puede ayudar a Roland en pruebas de voluntad y con ello prevenir posibles fuentes de horror. En el caso de primeros auxilios, lógicamente no hay nada que os impida llevarla. Lo que ocurre es que yo creo que hay cartas de evento y de habilidad que van a aportar bastante más. Así que pasamos ya a los eventos. Aquí hay que hacer una selección de cartas que puedan ayudar a Roland de modo puntual en aquellos aspectos que más pueda necesitar. Por ejemplo tenemos esquivar, que es una carta que viene bien para cancelar ataques enemigos. En particular viene muy bien para cancelar ataques que meten horror. Ejemplo típico, en el encuentro esta carta viene muy bien para defenderse de posibles represalias y ataques del sacerdote ghoul. Después tenemos una carta que considero casi imprescindible en mazos de Roland, que es el alijo de emergencia. Carta muy importante para aquellos mazos que utilicen cartas caras. Aquí voy a aprovechar para daros un consejo sobre cuándo os interesa llevar al hijo de emergencia y cuándo no. Simplemente tenéis que sumar el coste total de todas las cartas de vuestro mazo, sin contar las segundas copias. En este caso este mazo suma un total de 21 recursos. Tened en cuenta que en cada partida por lo general vais a generar en torno a 15 recursos. 5 de entrada, 5 de base, más uno extra asegurado por turno. Contando por ejemplo con 10 rondas tendréis 15 recursos asegurados. Contad que cada alijo de emergencia os va a dar 3 recursos más. Por tanto este mazo fijaos que genera exactamente 21 recursos en una partida de 10 rondas, lo cual es suficiente para jugar todas y cada una de mis cartas. Después, siguiendo con los eventos, tenéis la carta una prueba. Carta muy interesante para Roland ya que le permite duplicar el efecto de su habilidad personal, la que encuentra una pista directa tras derrotar a un enemigo. Si lo combináis con una prueba, engancharéis dos pistas al derrotar a un enemigo, lo cual es un efecto muy muy poderoso. Y ya por último tenemos lógicamente dos copias de Siguiendo una Corazonada. Carta importantísima para que Roland pueda encontrar pistas en lugares de velo alto que no tengan enemigos. Ya por último pasamos a las cartas de habilidad. Por un lado tenemos la deducción, carta muy muy útil para extraer una pista extra de una investigación. Y por otro lado tenemos Golpe Brutal, carta muy útil porque mete un daño extra a un ataque. El resto de las cartas de habilidad son las neutrales que nos dan más 2 a la habilidad. He metido las 5 a 2 copias con la excepción de Destreza Manual y Percepción, ambas a solamente una copia, ya que son habilidades que Roland por lo general no necesita potenciar con mucha urgencia. Con esto ya queda explicado lo que sería un mazo genérico de Roland. Antes de pasar al resto de mazos me gustaría comentar brevemente el tema de las mejoras. Y esto depende mucho de las circunstancias, depende de cuántos puntos tengáis y depende de la campaña que estéis jugando. Por ejemplo, en la Fanática lo normal es llegar al tercer escenario con en torno a 10 puntos de experiencia. Por ello aquí tenéis una variante del mazo anterior con 10 puntos de experiencia. En el caso de los guardianes combatientes hay una carta que casi siempre considero importante llevar, que es el policía raso de nivel 2. Carta muy sólida, mejora muy interesante de la original porque os permitirá meter daños directos a los enemigos en hasta 3 ocasiones, aparte del escudo de horror que a Roland le viene fenomenal. En este caso, para un mazo que intenta ser seguro, intenta ser fiable, he apostado por el amuleto del símbolo arcano, que no deja de ser un escudo de 4 puntos de horror. Lo considero fundamental para poder afrontar el tercer escenario de la Fanática, el cual suele meter mucho horror a los investigadores. Con esto cierro ya el capítulo del mazo flexible, apto para True Solo o dos investigadores. Así que paso a mostraros el ejemplo del mazo de Roland combatiente, más adecuado para grupos grandes. Aquí ya dejamos de lado la idea de buscar pistas y nos centramos en darle a Roland todos los medios posibles para combatir. Aquí el cambio más importante es que retiramos las linternas y las reemplazamos por cuchillos. Si bien el cuchillo tampoco es una carta muy espectacular, no deja de ser un recurso sólido que puede usarse para pegar con fuerza a los enemigos, aunque sea solamente una vez. En cuanto a aliados, mantengo el perro guardian y en cuanto al resto de apoyos, esta vez sí incluyo primeros auxilios. Y lo hago por un motivo muy simple, tened en cuenta que un Roland combatiente no tiene tanta presión para encontrar pistas. Por tanto, en caso de que no tengáis enemigos, pues esa carta puede ser un recurso interesante para curarse puntos de horror a sí mismo o incluso para curar a los compañeros de equipo. En cuanto a los eventos, simplemente retiro las corazonadas. Y en cuanto a las cartas de habilidad, simplemente retiro las deducciones y completo las percepciones y las destrezas manuales. Así que, si os parece, os voy a enseñar una posible versión mejorada de este mazo combatiente. En este caso, ya apostamos fuerte por el arma más poderosa de la caja básica, que es la escopeta. Tened en cuenta que es una carta que entra con solamente dos municiones. Por tanto, es muy buena idea combinarla con la carta munición extra, la cual os dejará recargar esa escopeta. Esos serían seis puntos de experiencia. Los otros cuatro los invierto en el robusto y fiable policía raso 2.0. Con esto, ya doy por cerrada la parte de mis mazos personales y paso a enseñaros algunos mazos creados por la comunidad de ArkhamDB. Primero tendríamos el mazo de las Structure Deck Series. Es una serie muy interesante en la que el autor ha creado diferentes mazos para los cinco investigadores de la caja básica y los ha ido actualizando con las diferentes expansiones conforme iban saliendo. Así que me parece una serie muy sólida y muy muy interesante. Centrándonos ya en el mazo, lo primero que me choca es la gran cantidad de apoyos de mano que utiliza. Tiene un total de ocho apoyos de mano. Mete los cuchillos y las linternas, aunque cierto es que retira una pistola automática para compensar. Este mazo me da la impresión de que va a encontrarse a menudo con las manos ocupadas. Se va a dar el caso de que tendremos muchos apoyos de mano en nuestra mano de cartas y generalmente se acabarán quemando como cartas de habilidad. Yo honestamente para hacer eso prefiero llevar más cartas de habilidad. Fijaos que quitando los apoyos de mano, el resto de apoyos son exactamente los mismos que en nuestro ejemplo de mazo flexible, el perro guardián y el entrenamiento físico. En cuanto a eventos, también es casi idéntico, solo que en este caso incluye una copia de la explosión de dinamita, la cual es una carta que si bien yo siempre he defendido y es una carta que puede ser muy potente, cuanto más pasa el tiempo menos me va gustando. ¿Por qué? Porque es una carta muy cara y en la práctica cuesta mucho encontrar el contexto para poder jugarla. Así que por ello en este caso he optado por excluirla de mis mazos de ejemplo, aunque no deja de ser una carta interesante. Eso sí, yo jamás la llevaría a dos copias. A lo sumo llevaría una copia. Y en cuanto a cartas de habilidad, prácticamente es un calco de nuestro mazo de deducción, golpe brutal, agallas, coraje inesperado y dominar. Él no incluye ni percepción ni destreza manual, básicamente porque tiene más apoyos y eventos que nuestro mazo. Bien, vamos con otro mazo de ejemplo, a skill detective, un detective habilidoso. En este caso lo que más llama la atención es que reemplaza las linternas con lupas. Lo cual no deja de ser chocante, pero creo que tiene una razón de ser que es más que válida. Tened en cuenta que Roland no tiene ninguna opción de investigar lugares con velo muy alto. Incluso con la linterna, un velo de 4 o de 5 sigue siendo muy complicado. Por tanto, la idea de este mazo es intentar obviar los lugares de velo alto, guardarse las corazonadas para esos lugares y usar la lupa para investigar los lugares con velo medio o bajo. Así que es una alternativa para mí más que válida a la linterna. En cuanto a aliados, en este caso apuesta más por el policía raso que por el perro guardián. Lo cual, como dije antes, también es una opción más que válida. Aunque creo que aunque en mi experiencia el perro funciona mejor como carta de nivel 0. Eso sí, en cuanto a esa experiencia es buena idea cambiar a los perros por los policías rasos de nivel 2. En cuanto a eventos es idéntico al anterior y en cuanto a habilidades, en este caso prescinde de la deducción. Yo, por ejemplo, en este caso hubiera quitado las percepciones y hubiera puesto en su lugar las dos copias de la deducción. Con esto paso ya al tercer y último mazo de ejemplo, que es un mazo que busca convertir dos cores antiguos en lo que sería un pick up and play. Es decir, un mazo para aquellos que no les interesa construir mazos y que quieren tener un mazo robusto sin complicarse la vida. Este es un mazo creado por Start with the Name, que es seguramente el creador de mazos más popular de ArkhamDB. Yo os recomiendo mucho la lectura de sus explicaciones, que son muy muy sólidas. Yo mismo me inspiro mucho en ellas a la hora de hacer mis vídeos. En este caso apuesta por una gran cantidad de apoyos de mano, así como por cuatro aliados. Lleva tanto al poli como al perro. Para mi gusto son demasiados apoyos, ya que, como dije antes, a menudo te encontrarás con que tendrás los espacios ocupados y no te quedará más remedio que usar esas cartas como cartas de habilidad. Honestamente, para hacer eso yo hubiera llevado más cartas de habilidad. Fijaos que este mazo solamente tiene ocho cartas de habilidad. Comparadlo con las doce que tiene mi primer mazo de ejemplo. Eso sí, fijaos que Start with the Name ha apostado por la misma selección de eventos que el mazo flexible que propuse yo al principio. Son exactamente esos mismos ocho eventos. En esta parte final, la idea de mostrar estos mazos era para que vieses que hay otros creadores de mazos que pueden tener otras ideas distintas a las mías y que todos podemos tener nuestra parte de razón en lo que defendemos. Ninguno tenemos la verdad absoluta ni el mazo perfecto. Pero el hecho de que compartamos nuestros mazos puede ayudar a que el resto de jugadores puedan construir mazos más sólidos. Con esto voy a cerrar ya este vídeo de guía de construcción de mazos de Roland. Ha sido un vídeo muy experimental y que me ha costado mucho hacer y enfocar, así que espero que haya aportado algo. En especial a la gente que estéis empezando en este maravilloso juego. Gracias a todos por estar ahí, en especial a aquellos que habéis aportado sugerencias en la publicación que hice la semana pasada. Vuestra ayuda me ha sido muy útil para la creación de este vídeo. Y si veo que este vídeo ha aportado algo útil a la comunidad, pues seguramente continuaré con la serie haciendo el resto de vídeos, de entrada por lo menos del resto de investigadores de la caja básica. Por ahora lo dejamos aquí. Como siempre, gracias por estar ahí. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.